Música Buena 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 gente Aquí andamos en un nuevo juego Que voy a introducir en mi canal Que es nada menos que Hearthstone Para el que no lo conozca Es un juego de brisas de cartas Que basa más que nada en Vencer al componente con nuestro mazo Tendríamos lo que es en total De 9 héroes Lo que es por ejemplo Shaman, druida Cazador, brujo, guerrero Sacerdote Mago, pícaro Y paladín Está basado más que nada en el World of Warcraft Yo no sé Si lo conoceréis o no Bueno, para mí fue Yo me llevé bastantes años jugando A ese juego Y por esa razón encontré Hearthstone Estaba un día aburrido en mi casa y digo A ver, me ponen a buscarme un juego Y me encontré Ete Y la idea mía, digamos, de esta serie Va a ser de... A ver cómo me explico yo Digamos, cojo el Shaman, ¿no? Y con mi mazo Pienso jugar lo que es 5 partidas En nivel aficionado Una vez que juegue con 5 partidas con este Digamos, termino el primer episodio Ya después, en el segundo Iría con el druida Otro a 5 Después, en el siguiente Con el cazador Otro a 5 Y, digamos, de las 5 Con los campeones que vaya ganando más Por ejemplo, con el Shaman Ruso 5 Si gano 4 Sigo para adelante Con el druida A lo mejor si veo que de los 5 he ganado una Pues... Vamos, pues uno menos Así para ir desechando, digamos, lo que... Lo que es los héroes Y ya cuando me quede, digamos, con uno Pues con ese uno A ver si entre estos podemos conseguir ir haciendo... Modificar el mazo Para ver si puedo Digamos, lo que es tu vida De... De categoría Vamos, ahora mismo ando en el 22 Porque acaba de empezar lo que es la temporada Antes estaba En un nivel superior Así que... Empecemos, por ejemplo, con el Shaman Y... Antes que nada, os voy a enseñar el mazo que tengo con el Shaman Para ir... Vamos, para que lo sepáis Entramos mi colección El Shaman Vale Tengo en... Descarga de relámpago Enterrador Espíritu a centrar Reencarnar Huevo nerubiano Esto es más que nada Reencarnar es más que nada por el huevo nerubiano O... Si me matan Eche Y Eche Para conseguir lo que invoca a Tadius Por donde iba El Totem De lengua de fuego Maleficio Ráfaga de lava Golén de cocesa Barón Este... El Barón Eche Con... Eche También lo peta bastante Abraviento Rompesizo Este es para silenciar Pero... Como también está el buvo Pero... Como que me gusta más Eche Ansia de sangre Este es para... Digamos... Para darle... Para matar al héroe Al enemigo Eructador de lodo Feugel Loadet Estalag Elemental de fuego Kertuzar Y... Alessandra Así que... Vamos a las... Cinco batallitas Vamos a ver Como se da El Shaman Vamos Yo no soy Ni profesional Ni nada de nada Vamos que no... Yo soy un jugador Normal y corriente Así Vamos que... Yo voy jugando Según... Vaya siendo el enemigo Que yo no voy con una estrategia Fija Ni nada de eso Así que... Vamos a ver Como se da El Shaman Ahí no tarda hasta mucho Ya, la he encontrado No, estoy subiendo este juego Porque hay unos cuantos sabalotes Que me han pedido Que subiera el juego este Y digo Bueno, pues hacerlo Yo no me voy a poner a subir Partida y tal Digo Vamos a hacerlo ahí Algo... Diferente Algo así entretenido Digo Y ya Pues vamos a hacerlo ahí Con los héroes Vamos a ver Cuál Quemazo Es el mejor que yo tengo Hombre, también depende de... De la suerte De contra Que me toque Y demás, ¿no? Por ejemplo Con estas cartas Creo que esta la voy a quitar Porque aquí Aquí yo use esta Aquí ya todavía Y este Cuando yo use este Tendría que tener más cartas Vamos a quitar este Bueno, pues me ha salido Como el culo A ver Y la siguiente carta Que me dé Esta bien Y fríjate De daño Nada Yo para que quiero esto Vamos a ver Que me hace el colega Nada Mira, ahora Este es el que me debe Haber salido antes Traer vuestros muertos Porque ahora Me sobra un punto Y este no lo voy a usar Vamos a ver También está jugando Y tener que estar aquí Sanlando también Me hace a mí No pensar claramente Pero vamos Yo voy Intentar Hacerlo Lo menos posible Vamos a ver Este de tres puntos Inflige tres puntos De daño Este me lo voy a quitar Por Y después voy a soltar Este Porque no me fío Ni un pelo Ahora lo que tendría Un punto menos Por el sobrecargar Provocar Listo para la acción Joder Dos provocares Vamos a ver Con tres puntos Me solta este Y me quito los provocares Vamos a ver Este Va a quitar el medio a este Y este va a quitar el medio a este Un 5-5 Vamos a ver Con Que me suelta Está pensando Los labo gélido Estamos listos Espérate Creo que estoy jugando Eh 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 Quedaría con 4 Eh 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 ¿Cuánto quita? 5 O et Eh 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 Quga Quora Hey Hay que quitar 10 puntos ya, me tiene que matar este por fuerza, vamos, y ahora usaré reencarnar sobre Edge, vamos a ver, bueno, no sé, a ver qué carta me dan. Joder, vale, bueno, o uno menos, me ha visto que no tendría, ay, perdón tío, no le he dado bien jugado, bueno, aquí se me ha ido al lado, ya le he dado a, a Raindu, pero. Bueno, ya llevamos uno de uno, aquí lo voy a poner aficionado, porque de rango ya quiero yo cuando ya tengamos un héroe específico. Hay que, vamos a lo siguiente. Vamos a ver, este sé cómo es, qué es lo que me toca. Puedes utilizar el campo, buscar, en tu colección, para encontrar todas las cartas, con provocar. Vamos, que no irán apareciendo ayuditas y demás. Vamos, ya aquí esto se ha quitado, ya teóricamente está el jugador encontrado. Bueno, oponente digno, a decir, ¿verdad? Contra un paladín, bueno. ¡Utzer! Es que le dio, por dos lados a Arta. Bueno, Arta le dio una manta palo ahí, una manta palo que lo quitó del medio. Vamos a ver, este, 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 o la vi caga, eh, quito este. Bueno, vamos a ver si me toca huevo y puedo empezar desde el principio fuerte. Ustedes ahí todas las cagadillas y esas que vean y que yo hago, decírmelo. Paso también y mejora. Bueno, ya digo que yo no soy un nivel leyenda ni nada de eso. Yo soy un jugador normal y corriente. Vamos a ver, esta carta, esta carta realmente me sobra ahora mismo. Mira, al final me han dado este otro. ¡Listo! Pues nada, no puedo pasar. Vamos a encender el fuego, cae una milla frío. Vamos a ver, ¿qué me hace? Con un punto. Pasa, eh, estará ahora comiéndonos el tarro, pero... El mazo este está sur, oye. Pena que llevo unos cuantos... Me pregunto... ...meces sin jugar. ¿Este qué? ¿Del que espera para matarte psicológicamente? Yo... Yo también iré subiendo las mazmorras y en fin. Y todo lo que vaya teniendo el juego este para que lo vayáis viendo. Pero eso ya era, digamos, como otra serie aparte. No quiero mezclar serie... No, serie o lista de reproducción, como nos queramos llamar. Vamos a ver. Esto que lo que era, otorga un esbirro último aliento. Pues nada, pues esto... Un tótem, otra cosa. Mira, me ha venido la perla. Por lo menos el 2 de daño no me lo hace al héroe. Ahora seguramente invoca a Exe. Porque no tiene carta. Ah, no. Vamos a ver con 3 puntos. ¡Oh! Ex-Romas es nuestra. Huevo y zorta a Exe. Exe me interesa matarlos ya. Vamos a ver. Vuelvo a invocar Exe. Vamos a ver cómo lo hago. El deber me llama. Joder, Exe no te ha caído a la mazmorra. Todas estas cartas son de mazmorra. Vale. Pues creo... Que voy a zortar a la misma Exe. Y Exe al usaré para este. Más que nada para no quedarme con carta... Y si... Bueno, espérate. Por lo mismo me estoy levantando, no sé. ¡Listo! Ahí está. Vamos a hacerlo bien. A la zorta a Exe. Es que el colega estaba ya haciendo con bastantes cartas aquí. Posiblemente... Yo... Exe... Atacaría a Exe. No... No sé yo... Por qué no a Exe. El deber me llama. Vamos a ver. ¿Qué hago ya ahora? Y Exe va a empezar a atacarles ya. ¿Qué está atacando ya? Y este nada más que es E.P. Este le estoy zortando... El maleficio. ¿Qué te crees que se va a librar? Y a ver si me dura... Este... Que no... Oh... Ya me lo he quitado del medio. ¡Joder! Ahí está. Vamos a ver... Con seis puntos... Seis puntos... Seis puntos... Porque con Exe... Yo... No la puedo atacar. No. Entonces me he zortado a Exe... O me lo va a matar. Bueno. Me he zortado... Y le hice... Ocho de daño. Con Exe. Y ya... Me he venido a obligado a atacarme a Exe... Y no me atacaría a mí. A Exe. Eh... Que peaja rana... Te va a transformar, vale. Yo sabía que me lo atacaba este. Pero ya por lo menos le he bajado... Unos pocos puntos. Vamos a ver... Vamos a ver que me nace. Yo... Venga, hombre. Encendo el fuego brillo. Me lo va a hacer el tía. ¡Guau! Vienes, vale. Ahí la subí. No, me está pensando. Si ataca, si matarme a Exe o no. Lo que pasa es que como me lo mate... Este me da a mí que los quiere petar para atacarle al héroe, ¿no? No lo sé. Me pregunto... Frieto de daño. A todo el mundo. Vale. Pues... Este me va a hacer... A... A hui. Bien. Y... Ahora... Lo mato... Pero está silenciado... No. Podría ser esto mejor. Ahora mismo... Tiene un 2-1 ahí. Que no... Si tuviera otras cartas... Con más de daño... ¡Ponte una manzana en la cabeza! ¡Boo! Yo sabía que le daba a Exe. No es por qué. Vamos a ver. Tristota... Exe. Y exe. ¡Listo! Un 1-1. A ver si puedo matar a el bug. A ver si me deja. Porque seguramente este me mate... Me lo mate. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Para de irme con 3. Eeeh... 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 Que te deja pasar la mamorra entera. El Kertuza va a ir a la caca ya. Kertuza 6, 7, 8, 9. Este va a ir a la caca ya. Eeeh... Y este inflige de 3. Y este va a ir a la caca también. En uso de problemas me está dando... ¡Listo! Ahí está. Y ya le quite, digamos, sus... Sus dos cartas. Aunque también tenga un 5-5. A mí me sale un... Un eructador dentro. Que me está dando... Que me está remontando el colega, ¿eh? Eeeh... Un inflige 3 de DP de daño. Ojo, no tengo una caca aquí, guillo. Madre, me está hasta hecha. Ve que me... Un 0-2. Ya tengo un 4. Pero no me vale para nada. Un 4, ¿qué hago yo con él? Y este oso. Que hago lo fuerte y ya te da. ¿Qué hacer? No sé, guillo. O sea, es... Bueno, vamos a jugar lo arriesgado, ¿no? A ver si no me lo matan. Es que no sé, es que... Si suelto le hubiera hasta 4 puntos me matan a un bus. Y a este ídolo lanzo no lo mato tampoco. Nada menos quitarla del medio, yo lo sé, pero... Es que otra cosa... Por lo menos... Por lo menos que los ataques... Invoca un escritore aleatorio de coche 4. El deber me llama. Madre. ¿Qué haces? Bueno, he empezado y se me cierra el 3. Tu magia no te salvará. ¿Qué haces? Y esto inflige 3. Te voy a quitar esto ya. Eh, vuelve a invocar el chevirro Es que me hace falta, a ver, espera a ver qué es lo que me dan Me faltan 16 cartas Me están viniendo todas las cartas ahora, ¿eh? Ahí tampoco, me está saliendo nada Encima habrá que cubrir Joder, con los paladines estos Ah, nada más Otra cosa no puedo hacer ¡Listo! Ha pasado ahí Ah, vale, vuelve a invocar Ah, muerto Esta partida me ha salido como oscuro Una joda que decirla Bueno, vamos a lo siguiente Bueno, de dos Una Por ahora Vamos a ver Las tres que me quedan Espero Pero... Bueno, porque a mi la verdad es que es un... Uno de los héroes que más me gusta Tiene un... Una habilidad que es un tanto aleatoria Pero vamos... La verdad es que tampoco es que me ha... Me ha ayudado mucho No me ha salido la cartada, ¿eh? Vamos a ver, y no la lia ahora Ech... Ech, con eche... Es magnífico Quita eche Bueno, vamos a... Vamos a dejarlo ahí Mira, eche me viene de perla Por si... Mira Por si me suelta alguna Buah, encima eso es tan suelo Vamos a ver Vamos a empezar Nada, nada Con tres puntos No tengo nada Es viking Y me quito un problema Y suelto hecho no Pues espero a tener No, me queda así Vamos a ver Que me hace ahora En fin, dos de daño Pues yo Voy a sortar A ver que me toca Uno, uno Bueno Por lo menos me puedo atacar ahora Y ya tengo una carta en la mesa Vamos a ver Ahora tendré cuatro puntos Cuatro puntos ¿Qué puedo hacer? Únete o muere Tú ambas Cuatro puntos Pone ECHE Me pone ECHO A ECHE Y ECHE Me lo he quitado en vez Porque esta carta Se puede petar Y ahora Sortaré ECHE No, todavía tengo hecha O suelto hecha Porque ahora mismo no tengo yo carta Objetivo localizado Tu poderero puede usarse contra el birro Ojo ECHE Entonces ahora uso Cinco Enfríe cinco peces de daño Vamos a sortar este ya Dolor de triplo Y ahora ven con sortar este A ver si no me lo mata Vamos a rezar Vamos a rezar Que no me lo mate Que no me lo mate Por favor Que no No me lo mate Yo lo sabía Que me lo mata Ah 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 Tengo una escopeta enorme Yo lo sabía Ahora no me lo va a matar Ahora pare Ahora no Porque voy a invocar a ECHE Voy a invocar a ECHE Otro vez Y ahora ECHE Va a ver A ver con que me salta ahora Y al salto ECHE Si o si Ahora con ECHE Seguramente me mata ECHE O con alguna cartilla Que tenga por ahí Vamos a ver Si ECHE Ah Alguna cartilla Que tenía Ahí Ahora sí Ahora sí Vamos a ver Ahora sí Tengo yo aquí Y este Me ha quitado en medio A ECHE Ahora sí Ahora sí Ahí está Ahora me mata ECHE Como se va a petar Colegas de cartas Ahora qué va a hacer Este se va a quitar A los perros del medio O está mirando Alguna cartilla Aunque el punto no tiene ¿Qué va a hacer Y yo Me pregunto Va a quitar ECHE Ahora lo mejor Pokémon es que Mata ECHE Vamos a ver Vamos a ver A ver Ahora trepo Seis puntos Yo quito esta carta del medio Que no es ti ¡Oh, eh! ¡Qué bien! ¡Shit! ¡Cordero! ¡Salmonadero! ¡Nah! Detrás de mí ¡Dos, cinco o así! ¿Qué más? Eze 6 puntos... Eze viking a eze. Con eze viking a eze. Y voy a invocar este Ahí está Me voy quitándole ya Ahí, venga Ya por lo menos tengo cartas en la mesa ¿Qué me va a hacer? Yo quiero el más El dorso ese, vale Apagó la luz Esto es, digamos Imitando a Ventormenta Para que hayáis jugado a Warcraft Invoca un compañero ¡Oh, qué suerte! Ahora que ¿Qué me va a hacer? ¿Pare? ¿Pinza no? ¿Qué me va a hacer? Me va a quitar ese del medio No lo sabía No sé qué tengo ahí Otorga más tres Otorga más tres Pues esto lo tengo que usar por fuerza Y esto es la utilidad del medio Sí, yo sí Ahí está Me quito a E.T. Un poco hecho Y vamos a golpearle Que ya nos queda menos Y este arma que lo que hace Otorga más un P de ataque A un esbirro amistoso Aleatorio ¡Joder! Es todo lo que tienes provocada Mira que se está quedando sin carta ¡Joder! Vamos a ver ¿Qué hago ahora? Me quito a E.T. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, me quito a E.T. ¿Y me lo va a matar? ¿Y me lo va a matar? Bueno ¡Pan! Ahora Suelto a E.T. Me conozco a E.T. No Voy a quitar a E.T. Ahí está Ahora Voy a quitarme a E.T. Invoca a E.T. Invoca Le daría a E.T. A E.T. Pero posiblemente Me lo mate En la siguiente Tanda Entonces voy a esperar Bocados Bocados robó ¿O que hago? Siente el poder del viento. 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 Sustento. Sustento. Eh, eso no lo sabía yo. Ahí, ahí. Eso es lo que yo quería. Queda poco tiempo. ¡Cordero, salva el cajero! ¡Cochia! ¡Cuatro puntos! No sabía yo eso. Ahí. Nunca sabrán qué les pasa. Yo solté a los perros. Vale. Vamos a ver, tengo que calcular, ¿vale? Esto es oso. Yo tomo esto. Uno. Sustento. Y que van. Y con estos tres puntitos. ¡Vamos, mí! Yo creo que voy a ser... Para no ser los vídeos tan largos. Creo que en vez de cinco batallas... Voy a ser... Voy a ser... Tres. Para hacerlo impar. Pero... Digo, voy a ser... Creo que voy a ser los tres. Y va a ser impar igualmente. Y ahí no... Tampoco hago yo los vídeos tan... Tan pesados y tan... Y tan largos. Y ya llegamos también... Más ligeros. Digamos... A lo que es la conclusión de qué héroe nos quedamos. ¿De acuerdo? Así que... Nada. Espero... Que os haya gustado... El vídeo. Que os haya gustado... El juego al que no... No lo conozcáis. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Un placer. Y hasta luego.